Tiene un manantial bajo la lengua Y una luz de marzo entre los ojos Su espalda es la luna cuando menguan Y ella vence entregua cuando enojo Se quedó sin su sostén pa' sostenerme Se quedó sin su vestido a mi abrigo Se desnudo completa pa' quererme Y perdió su libertad pa' estar conmigo Ella Me quiere como no me quiero yo Ella Me cuida como no me cuido yo El cielo a mi favor se equivocó No me cuido yo Gracias por ver el video.